Pato, pato Random Venga, vamos allá Yo estoy por salir para atrás directamente, tío ¿Y yo estoy por...? ¿Dónde estás? Yo no, yo voy a por los cofles, yo estoy aquí, mira ¿Me ves? Estoy al lado de alguien con pijama ¡Ay, qué bonito! Venga, voy a ir para arriba porque yo creo que todo el mundo va a ir para abajo Pues yo voy también, no, yo voy para abajo Es que me va mejor ir para abajo No lo tengo claro Yo voy para abajo Yo no sé lo que voy a hacer Tres, dos, uno ¡Corre! ¡Corre! Vale, tengo hacha ¡No me tires! ¿Te han tirado? ¡Corre, corre, corre, corre! Sara, yo me he tirado al vacío ¿Te has muerto? No, me he tirado al vacío, pero hay agua O sea, es un vacío con agua O sea, que es un vacío lleno Sí Ay, Dios Sí Me sigue un pavo ¡Un pavo! ¡Un pavo! Que no me peguéis, que os piréis a vuestra casa Que te pires a tu casa, que no me pego eso Vale, viene mucha gente por aquí Estoy en el agua Uy, yo muero ya en el agua Me están pegando Bajo por aquí, bajo por aquí, bajo por aquí Vale Me voy ¿Qué haces, puto loco? ¿Qué te voy a reventar? ¿Qué haces, puto loco? ¿Qué te voy a reventar? No ve el memo este que me está re... ¿Pero por qué no te pego, hombre, ya? Uff Uff ¿Para qué me sirve? ¿Para nada? ¿Para rascarme la nariz? No hay que hacer la naricera con el slime Uff No puede El slime sale, puto Me cago en el slime Me cago en el slime Me cago, eh Vale, a ver, estoy en una zona boscosa, oscura, tenebre, chunga y he matado a una persona Vale, pues creo que estoy cerca tuyo Porque yo también estoy en una zona muy chunga, pero muy chunga, eh No estoy en una zona muy chunga, es que no te lo llegas a imaginar Muy chunga, el nivel que casi me mata a uno y no sé ni cómo no me está siguiendo Aquí hay un tío que lo veo, me ha visto Yo estoy en una zona muy chunga Yo me voy a morir, celopang Este no eres tú, ¿verdad? ¿Cuál? Estoy en una casita Sara, si me matas, soy yo No No, he matado a otro No, 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 no Yo estoy de casita en casita De casita en casita Pero me quiere pegar uno, me quiere pegar uno por un pico No, no, no Que se pegan entre ellos Ah, no, no es tú Ah, te pido Ah, la ha muerto Los he dejado pegándose entre ellos, celo Vale, bien, bien Estoy investigando Tío, tío, tío Mira, creo que este era el que me seguía Tío, me va a matar, me mata ¿Por qué hay veces a gente que no le puedes pegar, tío? ¿Y eso? ¿Sabes que te pegan dos golpes y tú no le pegas? No te pegas ¿Es lag o tienen algo raro? Pueden ser las dos cosas Voto más por la segunda ¿Por qué high pixel lag no suele tener? Bueno Bueno, bueno, bueno Depende, depende ¿Quién te ha matado? Dime su nombre No sé, tío, un tío ¿Tío? Dime su nombre No sé Sara, Sara, que me estoy chetando mucho Chetate porque aquel iba de metal entero ¿De metal entero? Sí, casi, casi Vale, pues Pues voy chetado, pero tampoco tanto Yo juro que lo destruiré Yo tenía toda la armadura entera de oro, de cuero y de malla y me mató Yo tengo caca, mucha caca Pero caca, lo que no es normal Pero vamos Estabas una... Creo que estabas tú en el otro lado Yo estoy en el... Sí, yo estaba en el otro lado Era mucho más oscuro que esto Ah, vale, vale Pues voy a ir para allá, tío Te falta una pechera, tío Sí Vale, yo tenía dos, tío Me cago en leche Voy a ir a por eso, eh Voy a ir a por eso, tío Y le voy a reventar, pedo Si ves a alguno cerca, avísame ¿Algún qué? ¿Algún tío? Sí, algún tío Y voy a por él Y lo arrepiento Vale, vale Arrepiento Que estoy hasta las narices de esto Eh, que maten a Sara No, nunca más Me ha salido como voz de abuelo cebolleta Hay un cofre, sigue para arriba Que tienes un cofre al lado del árbol Abuelo cebolleta Vale, vale, voy, voy Abuelo cebolleta No me gusta la cebolla A la derecha, a la derecha, a la derecha Tu derecha, tu derecha Aquí ¿Nada? Nada Caquita Residuos ¿Y esto? Y los tóxicos, a ver qué hay ahí Hmm Y me cae algo Eh, cae una Blitzstar en un minuto Eh, tienes un cofre ahí arriba de todo Sí A ver Caca, ¿no? Pfff, sí A ver No, es que no, es que no No, no, no No hay nada Pues por aquí no hay nadie Yo que te oiría para el centro A ver si alguien se ha dejado algo en el cofre Pero como se empezaron a pegar pronto Sí Es que quedan siete jugadas Uy, porque me he quedado pillado Uy, me he quedado pillado Ahora Me cago en ¿Pero qué pasa aquí? Que tienes el click del ratón pulsado El click derecho Es verdad ¿Y eso cómo? ¿Y eso por qué pasa? No sé Eh, a izquierda, a izquierda, a izquierda, a izquierda En esta estructura a tu izquierda Atrás Atrás, te lo Vale, vale, perdón Es que no has dicho atrás Voy Porque ya estaba a tu izquierda cuando te lo dije Voy, voy, voy Aquí, aquí, aquí Te lo has pasado, te lo has pasado Ah, vale, lo veo Y corre que sube un tío, eh Uy, qué bien Vale, eso me gusta Vale, y en la estructura que la... Bueno, mátalo Si puedes Si le das y eso ¿Sabes? Joder, si le doy Madre mía Eh, estabas dudando de mí, eh Eh, tienes un casco de hierro ahí Sí, lo he visto, lo he visto ¿Dónde está? Aquí Ay, he tirado Me cago en el cheletón Ay, peto Eh, pociones de veneno Madre mía, pero este tío Ahí tienes el casco Oh, para mí Ponte los pantalones de oro Que llevas cuero, mendrugo ¡Cuidado! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Este es donde viene! Estaba susteando, no lo vi ¡Corre! Ese fue el que me mató a mí, celo ¿En serio? Sí Lo mataré Sí No, no, corre, corre Que estoy en la vida entera, loco Me la juego Está matado Espero que se va Telo, te va a untar, tío ¡Uh, qué leche! Lleva doce de vida Trece Regenera, hijo de fruta Y tú diez Se ha tomado una poción Catorce de vida Quince ¡Uh! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Se ha tirado una vaca Te va pa... Te puede, te puede Te puede Pero, ¿por qué se movía así? Telo, tío ¿Qué? ¿Has visto a las tortugas ninja que hay ahí? ¿Qué tortugas ninja? ¡Oh! Eh, sabes que son team, ¿no? Y tú y yo también, somos un cerdo y un pato Ya, pero ellos son tres Maquiavelo ¡Hay otro cerdo! ¿Eh? Pero no ha... no, no, no Soy yo el team, ¿eh? Me consto Tengo espada y os voy a reventar ¡Corre, corre, corre! Tengo un hacha ¡Eh, que me pe... Vale, te estoy... ¿Te ha matado? No, no, no Si me matan ahora más de empezar voy a llorar mucho, ¿eh? Se estaba mintiendo bien ahí, ¿eh? ¡Juy! ¡Juy! Se me estaba mintiendo ¡Corre, corre! No hay nada, no hay nada Sí, yo he pegado a este solo para tocar las pelotas Cuidado que aquí hay una trampa, lo veo Se nota, se siente... La trampa está presentada Vamos, vamos... Ahí había un corfe ahí abajo ¡Uy! Se está yendo ¡Voy aquí ahorita! Sara, no te alejes Sara, no te pares Sara, ¿dónde estás? ¡Ay, que estás aquí! ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me has dado! ¿Por qué gritas? Es que no sabía dónde estabas Y estoy muy nervioso ¡Uh! Sara, Sara, Sara Eh... Toma Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo nada más, vámonos El tío del lago pasemos de él, que no vamos ¿Por qué? Vamos a pasar de él, matémoslo Bueno, vale, pasamos Vale Es que estoy nervioso, me pongo muy nervioso los juegos del hambre ¿Y hay algo? Nah A ver qué me ha tocado en el kit Oh, poción de veneno Bueno ¿Y a mí? ¿Experiencia? No, ¿qué me ha tocado? ¿Nada? A ver, Sara, la pruebo contigo, ¿vale? Dime cuánto... ¡No! ¡Déjame, eh! Vale ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay lo que hay? Tío, qué caca Bueno ¿Tienes botas? Sí De hierro ¿Ves? Solo me salen botas Ah, bueno, yo tengo de oro, si quieres No, ya tienes ¡Mira un cerdo, Sara! ¡Un cerdo! ¡Ay, un cercete! ¡Ay, un cerdo! ¿Los puedes matar? Sí ¿Te dan comida? Sí Y experiencia Ah, no, es veneziano Ah, sí, experiencia Mátalo, mátalo ¿No te sientes mal? Oye, vamos a matar gente, tío No Eh, aquí hay un tío, celo Voy, voy Estoy yendo, eh I am with you Vigila porque... ¡No se ha enterado! Venga, dale ¡Toma! Estoy, estoy Estoy por debajo, pero estoy Uy, cómo va a salir Pero se va, se va No Y se marchó Que a su barco le llamó ¡Uy, le queda no! Pégame a mí, por favor Voy Estoy yendo Pero no te pica ni a ti Vale, estás lejísimos, vale, vale Estoy en ello Creo que tengo... No Te iba a disparar, pero no tengo flechas Corta, corta, corto ¡A corto! ¡Oh! Y espada por aquí Dios, la que le diría, tío ¡Ay, Sara, toma! Mira, que soy tonto ¿Qué pasa, celo? Toma, pilla esto Tengo que dar cuenta ahora ¡Ay! ¡Ay, mira un corse! ¡Qué desliza! Un corse El tío tenía un cofre allí, pero es que hay para allí otra vez ¿Y cómo pasa? A ver si lo ha recogido No, no lo ha recogido porque no se había dado ni cuenta de que lo tenía encima, ¿sabes? ¡Ay, pobre! Nada ¿Cumiao? ¡Cumiao! Quedan once jugadores, me gustaría saber dónde están, pero bueno ¡Uh! Peto Patalones, necesito pantapalones ¿Tienes flechas? Eh... No Mira si soy viciado Que me sale Más dos minutos de experiencia Llevas una hora jugando ¡Ay, gracias! Madre mía, tío Eso es que soy muy viciado, ¿no, Sara? Bueno Bueno, más o menos Bueno, podría llamar así ¿Te imaginas que sería diez horas? Sería como David, puedes dormir si quieres Si juntamos todas las horas que llevo jugadas a Minecraft, no me dan los días de un mes, vaya Sí, a mí tampoco De un mes De tres meses, aquí hay un cofre, lo estoy viendo, luego veo ¿Cuál de la derecha y yo el de la izquierda? Bueno, al revés Dislexica de mierda Casco de oro, tío Ya voy yo al otro, no te preocupes Ok, es que yo voy más lento que... ¿Qué mierda, tío, no hay nada? Oye, en mi casa hay una fiesta y no me he enterado, eh Eso es el Ricky, tío Joder, pues sí, eh Hay chatis o no hay chatis Me da a mí que sí, eh ¿Y qué haces aquí jugando a Minecraft, vendrugo? Pues mira, porque soy un pringado de la vida ¡Yo soy un pringado! Y demás son tonterías ¿Dónde vas? Yo estoy viendo... ¡Y pantalones in the water! ¡Ay, pantapalones! Pants in the water Pantapalones Mira, quiero ir ahí arriba ¿A dónde, loco? ¿A la bandera amarilla esa de ahí? Digo yo que si hay una bandera amarilla Puede ser muchas cosas Puede ser que sea tinta amarilla con lana, ¿sabes? Ya, pero puede ser que haya diez cofres o cincuenta Sí, sí, o uno con una espada de madera O peor, con un hacha de madera O peor, con un poco de comida cruda O peor, con un tinta de calamar O peor, que no haya nada Que es lo que va allí No hay nada Por favor Sabes que no va a haber nada, que vamos a subir para gastar comida Sí, me da a mí que sí Pero bueno, yo tengo... Vamos a quedar con una cara de panfilos ¿Y ahora yo con aquí como subo? Está muriendo gente, ¿eh? Sí Y no es el ébola No hay nada, no subas, no gastes su tiempo O para abajo Aquí hay un cofre Vámonos Vacío, aquí ya ha pasado, ¿eh? Sí Bueno, aquí ya ha pasado gente Hombre, si seguimos las pistas Podemos encontrar Las huellas Yo diría que en aquella casa de la derecha ¿La ves? Sí Poma leche Joder, si yo el día que no me pegue leche va a ser... Cáete con estilo, hijo Que es que te metes... Cuatro, quedamos tú y yo y dos más, ¿eh? Atención Que te metes unos guarrazos, Celo Que es que no me extraña que luego te mueras No, no, yo no muero ¿Y yo cuándo me has visto morir? Hombre, Celo, por favor Joder, tío Hay una crafting table ¿Qué? Me sirve para ¿Has visto un cofre, tú? Sí, yo, yo, estoy aquí Vale, se escucha un ruido ¿Y eso? ¿Qué narices? ¿Qué narices? Ahí está un molino ¡Ay, qué susto! Soy yo, soy yo Te voy a poner nervioso ¿Y qué hace aquella cosa ahí arriba? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Hay un ovni ¿Qué te falta? Eh... Pantalones solo, ¿no? Pantapalones Cáete, gato Con un gatito ahí ¡Gato! ¡Cáete! Que no me contestes ¡Maldito gato! Malducao 30 seconds Mira, Sara, un ovni ¿Un ovni? Un ovni ahí ¿Qué es eso? Ahí arriba No sé, tío ¿Un gato? Panza... Panza arriba Panza arriba O panza... bueno, panza para abajo Panza arriba puesto del revés Atragántate un poco Con tu propio... Pelo Ay, pobre Ya lo hacen Claro Tres jugadores Tío, celo, vamos a morir todos Ah, vale, aquí es la Deadman Ah, que soy tonto Ibera por este ¡Lol! Todos estos... Tío, no me lo creo Tiene muchos perris Bastantes Voy a tirar ya... Vamos a intentar tirarlo, tío Vale Yo preparo ya la poción de veneno Para... ya Ala, ostras Empújalo, empújalo Me mata, eh Me ha matado Y a mi, a mi... Ostras, sus perros Venga, sí, tus... tus perros... Pero, maldito Venga... ¡No! ¡Nunca saltes! Tío... Bueno, sabes... ¿Sabes lo bueno de hoy, Sara? Sí Que hoy me llevo una gran... Lección de hoy Que es que nunca saltes Claro Ay... Es que no hay que saltar Ya, ya, ya lo he notado Ya... Pero, ¿te dolió mucho la caída? Pues bastante La verdad que bastante Sí, ¿no? Sí, todo se ha dicho Pues eso, que no saltéis Que nunca saltes No saltes nunca 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 Y haz así con la cabeza